Players se implementan así, Tique va a Conaduriz y libra siempre Mascherano. Estamos viendo desde aquí arriba la gran diferencia a raíz de que empezó la segunda vuelta y es con Messi muy pegado a banda derecha. Neymar en banda izquierda, dejan a Luis Suárez, ¿no? Desatacan la parte del centro. ¡Uy, madre, madre! ¡Ay, madre, madre, madre! ¡Lo que ha hecho Messi le mete la pierna rico! ¡Se va también de otro! ¡Esto es! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gol! ¡De dónde ha salido este Marciano! ¡Gol de Messi en el combo! Espectacular la jugada Desde donde arrancó el argentino El mejor futbolista del mundo Se ha ido de medio equipo Y ha dicho, esto lo hago yo Por las buenas o por las malas Marca Messi en el 20 de partido Athletic Club 0 Barça 1 Vaya golazo de 10 Vaya golazo de Dios Vaya golazo de Messi, Juanma Yo supongo que la gente se acuerda Del gesto de Robson en Santiago de Compostela Cuando Ronaldo metió aquel gol Que se llevó las manos a la cabeza Ese ha sido el gesto más repetido En el banquillo del Barça Jugadores, técnicos, médicos Todos con las manos en la cabeza Ante lo que acaba de hacer Leo Messi Señala al cielo como no es habitual Pide a la grada que se levante Que golazo Y ahora que alguien le diga al banquillo del Atleti Ricardo Reyes, como se para a Messi Aquí o vienen los Mossos de Escuadra En Barcelona o la Guardia Civil ¿Quién puede parar este tío? La reacción de Valverde ha sido darse la vuelta Irse hacia el banquillo Intentaron animarse unos a otros Yo creo que la cara de Valenciaga Lo refleja absolutamente todo Porque llevan toda la semana preparando Intentando parar al argentino Cuando se ha inventado esa obra de arte Y ante eso no se puede trabajar nada Porque cuando sale en serio de eso Ahora en Rakitic No levanta la bandera de asistentes Y marca el Barça Gol, 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 gol Cerca del título, Juanma En carril a la final ¿Y de qué forma el FC Barcelona? Un gol diferente al primero De más combinación Más participación Por parte del trío de ataque del FC Barcelona Marca el segundo el Barça Se hunde el Atleti Club Caras de desolación de los jugadores rociblancos Algún jugador del Atleti levantaba el brazo como San José Le vemos ahí dos veces Pero arranca en línea Posición correcta Luego el balón está por delante de Neymar Es la única duda que tengo Es la única duda que tengo Es correcto el gol El balón luego hacia Neymar Que solo tiene que empujarla Y ahora con este gol Ahora sí que superan Esos 118 de Higuaín, Benzema y Cristiano Que estaba el récord Con este ya son 119 entre los tres Lábamos mano de 15 minutos Instalado en la excelencia Ya son 25 lo que lleva el FC Barcelona Terreno de juego Luis Enrique Neymar Buena la pared con Dani Alves Que va a llegar al área La pone atrás Aparece Messi Gol de Messi Gol De un marciano llamado Leo Messi Que pone la rúbrica final Y la estocada definitiva A otro título más A otra copa más Dos de los tres son de Messi Llevan su sello Llevan su firma Marca al argentino en el Camp Nou Atleti Club 0 Fútbol Club Barcelona 3 El pueblo azulgrana El pueblo azulgrana se rinde a Messi Juanma Gestos de se acabó Se acabó en el banquillo del FC Barcelona El segundo tanto de Leo Messi Otra vez coreado en el Camp Nou El argentino que en esta segunda parte Habría participado menos Pero no necesita más que un toque Pero no necesita más que un toque Para hacer el tercero del partido Segundo en la cuenta personal Leo Messi Gran protagonista en esta final de Copa Y el público de la Petit Club Se rinde a la evidencia Ricardo ahora mismo Sí que lo ven Imposible De Williams Que coge rápidamente la pelota Del fondo de las redes Y le ha hecho a Durie Vamos Vamos Que quedan once No pierdas tiempo Recogió la pelota Williams Que se lo dedica a la grada Llega tal vez un poco tarde Pero aún quedan once Más el descuento Ahí está la jugada repetida El centro desde la banda izquierda Como peina de cabeza Se estira Ter Stegen Que no llega Y Williams pone El 1-3 en el marcador Lo celebra La grada rojiblanca Ricardo Sí se señaló el escudo Lo dedicó a todos Ya había marcado recientemente En Liga También se estrenó en Europa Le faltaba esta única competición La Copa del Rey Tres goles a Madrid